no, no para que sepas, asesino reprobá, represivo vea los derechos humanos vea la dictadura vea los derechos humanos no hay que nada de palabras a partir de vuelta asesino asesino no importa mira la puerta mira la puerta aquí mira aquí marca enseñale la sangre muestra la sangre la puerta también lo que hicieron aquí es el jefe de la seguridad de la provincia acompañado con la con la policía represiva del régimen de 12 años le echaron pimienta a los ojos y 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 los tres dieron golpe a las autoridades, ¿cómo no los arrestaron? Y se ven los tres en el video con la sangre de los golpes que le propinaron. La verdad fue que invadieron el domicilio de esta familia sin una orden y después de golpearlos, los sancionaron a ellos por atentado. El régimen saca la circulación por casi una década a tres opositores.